hola que tal soy jose flores y en esta ocasión en este vídeo voy a ponerles un ejemplo de bloqueo de urls o sitios la verdad yo ya no lo recomiendo y si ya me lo temía porque este tp link pues ya es algo obsoleto entonces con las nuevas normas de los certificados de las versiones de los certificados y todo eso pues ya van cambiando no entonces a qué me refiero con esto pues bueno yo por ejemplo si quiero este bloquear por ejemplo facebook no puedo este si quiero bloquear youtube que de hecho ahorita voy a acceder a él ya no puedo por precisamente él el conector que tiene aquí de del certificado no por ejemplo aquí si nosotros queremos ver el certificado pues ya tiene una versión nueva de de todo ello no entonces es una versión 3 de tls y de https ssl entonces prácticamente pues ya tiene muchas características este en todo en todo ese entorno instagram también este lo quería bloquear bueno de hecho aquí pongo los sitios que quería bloquear porque pues la verdad ya este router no lo acepta no digo que todos si tienen una versión nueva este lo pueden lo pueden hacer miren aquí está la versión 2 de del certificado perdón la versión 3 y pues bueno por eso nos permite ahora cómo ven ustedes en la parte de los bloqueos bueno muchos me han preguntado que cómo hacen bloqueos y todo eso bueno en esta versión ya no se puede como ven en la 5 la que les he manejado siempre aquí lo voy a hacer grande y bueno vamos a estas opciones de firewall precisamente tenemos algunos ataques de hecho esto también no creo que nos sirva de mucho aunque bueno si ustedes tienen un servidor este publicado y todo eso pues quizá y si no aquí tenemos varias partes no tenemos el access control que prácticamente lo encontramos deshabilitado yo lo habilite y la opción que tienen que hacer habilitar el filtrado url para las páginas y en este caso utilizar la opción deny sí porque está la opción permit que permite todos los los accesos y todo eso y este y listo no deniega bueno aquí es permitir las urls que se escuchan entre bueno las opciones que se escucha y deniega el resto permite las urls este perdón denegar las urls que se escuchan y permitir el resto entonces esta es la opción que vamos a elegir guardamos los cambios porque si nosotros no lo hacemos este y por ejemplo aquí guardamos cambios de cualquier cosa esto no se nos va a habilitar vale entonces lo ponemos de esta manera y ya prácticamente se supone que tenemos bloqueados bueno tenemos la lista para bloqueos y otra cosa yo lo que hice fue crear grupos de usuarios eso para qué sirve pues bueno lamentablemente este firewall o bueno afortunadamente también crea listas para precisamente identificar ya sea sectores de red de usuarios de hecho aquí tengo grupos y usuarios un usuario puede o varios usuarios pueden pertenecer a un grupo no por ejemplo si yo tengo este usuario que es de contabilidad lo voy a poner que es el 1 se su ip y le digo a pues éste la utiliza chuchito no es la computadora que utiliza este esta persona lo voy a agregar a mi lista y éste pero necesito su ip no por ejemplo aquí el rango de red que tengo a lo mejor y éste identifique que es el 5 a pues lo agrego no no sé no sé tengo un área de finanzas finanzas este el usuario 3 no y su ip es el 168 0 14 no es la computadora que utiliza el contador auxiliar no por así decirlo lo agrego no entonces aquí creo usuarios y todos estos usuarios pueden pertenecer a un grupo no yo por ejemplo aquí puedo poner que bueno aquí voy a crear grupos no por ejemplo éste con tra loria no un grupo este bueno aquí puedo poner la descripción eso es opcional lo añado y si me voy a la parte de este perdón de vista veo aquí que tengo mi grupo que se llama contra loria que va a tener contra loria a pues al usuario de contabilidad 1 y al de finanzas 3 y guarda no eso prácticamente es por parte de los grupos porque pues pertenecen a ello no y yo ahí puedo crear reglas para que por ejemplo si ellos nada más tienen que manejar este páginas de gobierno de bancos este una que otra búsqueda en wikipedia les dé acceso a eso pero les deniego todo lo demás no entonces bueno para eso me sirve y es en grandes rasgos por eso yo cree aquí grupos los grupos no me van a servir bueno me van a servir precisamente para yo decir a bueno quiero crear una lista de bloqueos de redes sociales bloqueos de música y vídeo bloqueos de pornografía sitios de pornografía y una lista de bloqueos general no pues bueno ya teniendo esa lista ahora sí vamos a firewall y vamos a access control habilitamos lo que les decía enable url filtering y este denegar no las urls que creamos aquí tenemos la parte de las reglas de filtrado de urls podemos aquí poner tanto grupos como cualquiera o sea cualquier bloqueo que pongamos o se supone que pondríamos por ejemplo si yo quiero bloquear a toda la empresa para que no acceda a google a bueno aquí pongo ya sea un keyword una palabra que por ejemplo sea todo de google.com que digo no conviene porque lo va a identificar como palabra entonces va a bloquear todo lo que tenga esa palabra no o la url de google que sería ésta precisamente google.com y aquí una descripción no buscador de google entonces prácticamente así yo estoy buscando en perdón bloqueando en todas las redes o sea no no importa que pertenezcan a un área de contabilidad de sistemas de que sea el dueño el gerente general los va a bloquear a todos no yo aquí puedo bloquear grupos por ejemplo aquí yo lo que hice éste fue aquí añadirlo ahí se crea la regla y aquí si me voy a la parte de en y aquí está google.com en y keyword este perdón es ésta de acá abajo el buscador de google no es la última regla y se supone que me debería de bloquear pero por qué digo se supone porque pues bueno este no hay que esperar mucho tiempo se supone que entra que lo hace demasiado rápido y este y es por lo mismo no porque ya bueno en ese tiempo cuando existía esta versión pues era de hace todavía unos ocho años este cinco años todavía para atrás no existían todas estas reglas del https bien definidas aunque ya las manejaban pero se podía hacer entonces la versión del de este certificado afecta porque es un certificado que éste no puede filtrar ya tan fácilmente este tipo de dispositivos por eso por ejemplo cuando yo abro mi pfsense este ya trae esa bueno ahorita este como estoy en otra red lo tengo bloqueado pero por ejemplo pfsense este con los bloqueos que que he hecho en otros vídeos si lo detecta porque porque maneja un certificado por otras el cual va a autenticar a ese certificado entonces hace un tipo man in the middle el cual revisa ese certificado https ssl y va a denegar eso no en algunas páginas si funciona como miren yo por ejemplo este tengo esta página que se llama cofism.com pero si ven no tiene https digo también lo puedo hacer con este con firefox y ahorita lo vamos a ver vamos a ponerla vamos a poner de hecho la pura palabra eso sí lo probé con la pura palabra cofism este no sé página x no yo lo agrego a mi lista y cualquier palabra que detecte con con esta que se llama cofism inmediatamente la va a bloquear vamos a ver vamos a invocar la página y como ven ya se excedió del tiempo ahora vamos a recargarla aquí vamos a ver si termina de recargarla en internet explorer parece que no está funcionando verdad entonces en algún momento esto va a llegar a un punto en el cual pues va a decir que tiempo excedido que o que la página no sirve o error 500 o no sé algo por el estilo digo error 500 no ese viene de servidor pero algo por el estilo no de que la página no puede cargar o que no se encuentra o no está disponible ¿por qué? porque esta página no utiliza https vamos a ver yo por ejemplo puse aquí mi página vamos a ponerle url que sea any ahí está y bueno vamos a miren aquí no se puede acceder a esta página aquí en Firefox también se va a cansar y no lo va a poner vamos a acceder a nuestra página que es cajanegra.com.mx vamos a ver inició como http bueno ya saben internet explorer es un poco lento pero aquí si me lo está resolviendo de hecho acá debe de resolverlo pero como es una versión también limitada de internet explorer a lo mejor y no la resuelve a ver vamos a probar con http qué es lo que pasa porque bueno este con http si no resuelve digo si lo resuelve perdón con https no de hecho aquí bueno mi página está haciendo un redireccionamiento mal pero pero debe de funcionar ¿no? aquí por ejemplo este tiene que mandarme la página con https pero así funciona por ejemplo este vamos a ver vamos a agregar este facebook.com ahí me parece que ya lo tengo como url a ver vamos a quitarlo listo vamos a poner any ahí está entonces qué pasa vamos a poner aquí facebook pero nos va a detectar luego luego este todo a ver vamos a ponerle aquí inicio vamos a quitar esta m vamos a ponerlo como http aquí me lo está resolviendo porque este lo está redireccionando entonces como ven aquí pues también facebook se burla prácticamente de este con su certificado ¿no? porque no hay un nombre en el medio de hecho aquí como ven en la versión 3 vale y este pues prácticamente así así está funcionando ¿no? les recuerdo la versión 5 ya no toma en cuenta esto pero si creo que si ustedes tienen la versión 8 o 9 igual actualicen o vean la última actualización de su firmware debe de reaccionar me imagino que debe de tener ya los certificados este actualizados este con cual revisar y debe de pasar absolutamente esto ¿no? yo por ejemplo aquí voy a quitar este este pad cofisem también a ver vamos a ver si ahí lo llega a completar bien dicho firefox ya se cansó pero a ver si damos aquí esta otra vez de cofisem ya lo va a aceptar como ven aquí aquí también ya en firefox ya lo aceptó entonces prácticamente funcionaría para http es lo que les comento https utiliza un cifrado entonces el navegador pues lo reconoce y lo deja pasar ya tp link en esta versión pues ya no lo tiene entonces prácticamente así funciona igual pueden darse una idea con este pequeño tutorial de este de los grupos como lo pueden hacer porque si muchos me han preguntado precisamente eso ¿si? entonces espero les haya servido y nos vemos en el próximo video saludos